Con CIS 360 Fiscal encontrarás la información que buscas desde la misma pantalla de inicio. Te ofrece un tratamiento integral y especializado de la materia tributaria para cubrir cualquier necesidad de información que puedas tener en los diferentes momentos de tu actividad profesional, como por ejemplo conocer las novedades, confirmar con fuentes oficiales, hacer un escrito o profundizar en un tema, entre otras muchas cosas. Navega por los contenidos de autor. En primer lugar encontrarás el análisis de nuestros autores que te ayudará a clarificar cualquier duda en materia fiscal mediante la interpretación de cada tema. En otra pestaña los contenidos prácticos, o los supuestos más frecuentes de la práctica diaria, resulto por expertos. Junto a un nuevo apartado con cuadros de esquemas, tablas comparativas, estudios normativos y otra información práctica que te ayudarán a comprender la actualidad fiscal. Por último, en la siguiente pestaña contiene modelos escritos organizados por materias para dirigirte a la administración tributaria y dialogar con todas las garantías. Accede desde aquí directamente a las leyes y reglamentos de cada impuesto y de los procedimientos tributarios, sin tener que hacer búsquedas en la base de datos. Infórmate de las últimas novedades en materia fiscal. Normas, análisis legislativos, esquemas para entender las reformas legislativas, noticias... En CIS 360 Fiscal las seleccionamos y analizamos para ti todos los días. Consulta el apartado de nuevos criterios de la administración, de especial importancia tras la reforma fiscal, con novedades que han suscitado consultas a la Dirección General de Tributos, así como cambios de criterio de los Tribunales Económico-Administrativos. Escribe y encuentra en el mejor buscador del mercado, que en tan solo unos segundos te permitirá acceder a los documentos sin pasar por listas de resultados. Utiliza la búsqueda avanzada si conoces datos objetivos del documento que quieres encontrar. Cada apartado se encuentra preparado con campos para rellenar que optimizarán tus búsquedas. Desde la barra principal podrás acceder a diferentes soluciones que se integran con tu base de datos. En Reforma Fiscal, todo lo que necesitas para estar al día de cualquier reforma fiscal importante, con documentos actuales y explicativos que te mantienen totalmente informado de todo lo que acontece en el momento. En la actualidad en vídeo te contamos, de manera breve y directa, las novedades que se publican en materia fiscal con medios audiovisuales. Cheque Fiscal, la herramienta que te ayuda a minimizar el riesgo fiscal chequeando la contabilidad y las declaraciones de impuestos. Expertía Fiscal, el programa multimedia de e-learning más completo para estar continuamente actualizado y formado sobre las novedades en el área fiscal. Desde Herramientas encontrarás prácticos accesos a calendarios, diccionario empresarial, calculadoras y muchas más utilidades. Desde tu Todo Smarteka accede directamente al contenido de tus obras de la colección Todo. Desde el área personal podrás gestionar tus alertas, favoritos y notas. En el apartado Mis Newsletters podrás acceder a todos los boletines electrónicos que te recibes de CIS 360 Fiscal, tanto los semanales como los de actualidad. CIS 360 Fiscal guarda todos los comentarios de años anteriores para que puedas resolver cualquier aspecto de ejercicios pasados. Desde el histórico tienes un acceso directo a ellos. Disfruta de los servicios exclusivos que solo Vuelta y Scruber te ofrece. CIS 360 Fiscal, tu base de datos especializada en materia fiscal. Vuelta y Scruber, tu mejor socio.